Se viene Navidad, se viene el 24 de Diciembre y todos en casa queremos tener la canasta navideña completa para compartir en familia. El equipo de noticias se ha acercado hasta uno de los supermercados de la ciudad para llevarles a ustedes un panorama de los precios y marcas de la canasta navideña. Así que acaba el informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera canasta navideña que tiene el supermercado 3 estrellas para ofrecernos tiene un valor total de 265 pesos con 82 centavos. Y está compuesta por los siguientes productos. En primer lugar, la sidra rama caída por 910 centímetros cúbicos que tiene un valor de 19,90. En segundo lugar, el ananá fish, el gaitero por 750 centímetros cúbicos que tiene un valor de 32,90. El vino reserva de los Andes Malbec por 750 centímetros cúbicos, un valor de 39,90. El pan dulce Don Satur clásico por 500 gramos, 42,66. El budín Don Satur de vainilla por 220 gramos, 18,91. Budín Don Satur con chips de chocolate por 250 gramos, 18,91. Turrón Maní con miel por 250 gramos, tiene un valor de 21,15. Maní con chocolate Amanecer por 120 gramos, tiene un valor de 9,54. Garra piñadas Amanecer por 120 gramos, 7,74. Mantecol por 110 gramos, 20,81. Y por último, el durazno M&K por 820 gramos, 24,90. Todo esto, como decíamos, un valor de 265 pesos con 82 centavos. Mantecol por 120 gramos, 24,90. Mantecol por 120 gramos, 24,90. Mantecol por 120 gramos, 24,84. La segunda canasta que tenemos para ofrecerles tiene un valor de 388 pesos con 0,5. La diferencia que tiene con la anterior es el precio y algunas marcas de algunos productos. El primer producto es la Sidra El Gaitero por 910 centímetros cúbicos al valor de 27,55. La Nana Fish El Gaitero por 750 centímetros cúbicos, 31,26. Vino Benjamín Nieto Malbec por 750 centímetros cúbicos, 58 pesos. Arcor Pan Dulce con Frutas por 500 gramos, 59,85. Arcor Budín con Frutas por 230 gramos, 46,08. Turrón Maní con Miel por 250 gramos, 21,15. Maní con Chocolate por 100 gramos, Casa Pueblo, 21,96. Garra Peñada de Maní por 120 gramos, Casa Pueblo, 12,42. Postre Maní por 180 gramos, 27,65. Y por último, Durazno Marolio, mitad por 820 gramos, 27,55. Esta canasta, como decíamos, tiene un valor de 388 pesos con 0,05 centavos. Este fue el informe de noticias desde el supermercado Tres Estrellas, con las dos opciones de canasta navideña para este 24 de diciembre.